Muy buenas a todos, vamos a comenzar este video haciendo los saludos respectivos Como siempre lo hacemos, el primero va a ser Vicente Sánchez, el que comentó en el video de Pokémon HeartGold que subí hace unos instantes Recibe un saludo Grande de mi parte Espero que estés viendo a los demás subidos Como este, los que voy a subir más tarde Entonces, un gran saludo a Vicente Sánchez Ahora vamos a ir a Mino y vamos a saludar a las personas que comentaron en la publicación de ayer Ok Aquí está Chico Chrome Mi casa, todos chicos, les envío un fuerte saludo de parte de mi persona y el canal Entonces vamos a ir a revisar a TakoGamer a Mino que también hice una publicación Y vamos a ver que personas le dieron like Ok, solo una persona le dio like y es Boku, te mando un fuerte saludo desde mi canal Ok, entonces vamos a ir a ver, aquí saludaron Sinon, un fuerte saludo desde NeonBlogs Shael, Shael, Dora, Dorianator y Boku, todos reciban un fuerte abrazo de mi parte y NeonBlogs Ok, muchachos, vamos a comenzar con el video de hoy Que es la parte número 4 de Kisses Ok, ya estamos aquí Y se acuerdan que lo dejamos antes de ir a la escuela Entonces vamos a comenzar Perdónen chicos si me escucho cansado, la verdad Estos tres días hicimos muchos directos y la verdad estoy un poquito cansado Pero eso no me impide, no subí los videos que les había prometido a ustedes Así que vamos a continuar No manches, este todo es un... ¿Cómo se diría? Es un perro de arcade de lo que... Es la primera vez que escucho que van a almorzar Es súper buena Ah, no manches, güey, ya comenzaste con tus... Tus porquerías Sí, sí chico, tienes que hacerlo Todo tiene la razón Qué maldito el güey Qué hijo No manches, este güey sí está bien loco Mmm, qué haremos güey, qué haremos Oye, qué onda, qué onda con eso Acabo de escuchar algo en el fondo Se prendió sola la tele, güey Ok, ya la apague Y además de un canal que ni siquiera veo Qué onda Bueno, tal vez está bien lo escuchar Pero yo sí Así que vamos a continuar Desde ayer que tenemos sucesos paranormales Yo supongo que... Bueno Bueno, sí Yo supongo que este video lo voy a subir antes que este Así que tal vez ya lo... Ustedes ya lo vean En una parte de... De la transmisión de ayer El chico Chrome Escuchó Una chica Una niña reírse Cuando... En cuanto bajé a las escaleras Tras desotar a Misty En Pokémon Hardworld Así que vamos a... Vamos a subir a esa parte Para que ustedes puedan juzgar Por ustedes mismos Qué clases privadas, ¿eh? ¿Qué? ¿Se va a dormir? Sí, se durmió Sí, me voy a decir Dormió Vamos a ver qué sucede Me da curiosidad Ok, una chica ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿O es la Loli? ¿Quién nos llama? Ah, es la bibliotecaria Ok, ok Ok, es la chica de los lentes Oh, sí Ok O es de verdad O es una excusa Para... Para... Hacer que no se dé cuenta Que el realidad Lo llevaba él Bueno, chicos Voy a saludar A las personas Que participaron En la encuesta De Skull Days En ese mismo video Así que no se lo pierdan Ok Ok Encontramos el pesito Ahora a ver Todo lo del pesito Le gustas, güey Le gustas Igual que el Loli Le gustas, güey Le gustas ¿Qué era eso de perrito Perrito ¿Qué era eso de perrito será? Es un perro Muy delicado Este huele romance Sí Oh, 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 oh Ok El perro se llama Kento Porque se llama Keita Es obvio, ¿no? Es obvio Ok Ok Si enfatizas menos Las respuestas Significa que En realidad Es mentira Lo invitó a una cita Lo invitó a una cita No manches, güey No manches Y aceptamos Y aceptamos Y aceptamos Ir a la cita Con Mikoni Ok Esto se está poniendo Bueno Si es que nos quedamos No voy a Bueno, si nos da la opción No voy a hacer que se quede con sus hermanos Un chico tiene que ser normal, ¿no? Tiene que vivir un romance normal Bueno, según mi opinión No sé lo de ustedes En realidad si puedes Estas chicas lo saben todo Oh, si su papá entiende Les dije que el papá la entendía No manches Lo sabía No es que no te guste Casi te mueres, güey Viste San Pedro Ok, ojalá que no nos No nos acose a una de las hermanitas Ah Hablé muy rápido Oh, güey Oh, güey Don Echan se siente muy sola Quiere que la tomes No manches Hablé ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo razón? Esto también lo vamos a rechazar Esto también lo vamos a rechazar Tiene que ser un chico Con un romance Normal Ah, no me manches Con esa comida no creo No entiendo muy claramente No entiendo muy claramente su respuesta Ni yo No, no No, 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 no No Lo voy a hacer como la otra hermana ¿Qué? Sí, güey No, no, no No hay que hacer esto ¿Qué? Totalmente, güey Totalmente, güey Totalmente de acuerdo ¿Qué? No manches Esta ley De nuestros pensamientos ¿Qué? ¿Qué? No manches No manches No manches No manches Un trío No manches Un trío What? No ¿Qué onda? No ¿Qué onda? Aliviada De que no lo hice con ella Que tú tuvieras Que tú tuvieras El camino libre ¿Eh? Otra madre Perdón por esos muchachos Pero ¿Por qué siempre tengo la razón? No manches ¿Qué? ¿Qué? Eh... Si pudiera Ponernos Lo pondría Tiene que tener un romance sano Chicos ¿Qué? No Con la loli Eh... No, no, no No, no No No, no, no Esto Esto está muy caliente No No, wey Uf, uf Men Nos salvamos Nos salvamos Sí Es que Conocimos a una loli Muy Muy Tú comprendes ¿No? Chicos No llamen a la ONU No, no te estás equivocando, wey Es el mejor camino Es el mejor camino Mikuni Ok Me siento bien De reayudado Ok Día 5 Ya estamos en el día 5, chicos Ok Nos dormimos de nuevo Estoy tiras Muchachos Estoy tiras Vamos a buscar un chocolatín Para Para Renovar nuestras energías Mientras ustedes Ven los textos Ok Llegamos a la escuela O la secundaria O el instituto O lo que sea Ok Ok No manches Nos descubrieron Una revista Ya Ya valimos, wey Ya valimos Toda Wey Te dio la revista Tien Más bien Más bien Keita No sabe En qué se metió Pero tú Si lo trajiste, wey No te voy a hacer O la secundaria No te voy a ver No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No puede ser, esta ahi, esta en la maleta, esta en ahi, la maleta, el cuaderno, la revista No, ya valimos, ya valimos, revista sospechosa, forrada, no, no, nos descubrieron, no, no, No manches wey, eso es traicion, la traicion hermano, la traicion, no manches ya valimos, Con eso nuestra reputación se fue por los suelos, no, No, todavía se pregunta por qué, se preocupa por qué no pudo ver la maldita revista, ¿Qué querías? No, no, en visión especial, o sea, nos da la revista, Nos traiciona, literalmente, y todavía quiere que le devolvamos la maldita revista No, ese, todo es un maldito ¿Qué? Que balance, ni que balance wey, yo, 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 yo le, de, botaría cualquier cosa en su cara Y me iría, que me esté traicionando y todavía quiere su maldita revista de vuelta Que al menos, al menos no es, al menos, bueno, al menos es amable, ¿no? Ok, como siempre chicos, vamos a dejar esto cuando estemos por ir a la escuela de nuevo al día siguiente Ok, ¿con quién nos encontramos? ¿Con quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, es la, es la, es la sensei Oh, la sala No, ya, ya, ya valimos wey, ya valimos No Ya valimos wey, ya, ya, ya valimos ¿O no? Sí, ya valimos Ah, sí, era obvio que ella sepa de la escuela 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 De la revista ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Oh, lo descubrió No Bueno, no se equivoca este wey, está bien zafado Hasta la sensei Nos vemos, sensei Todo por culpa de toda No, vamos al arcade, eh Oh, esto va a ser Vamos a jugar Pokémon Ni siquiera podemos ver nada de los juegos Sí, wey, vete, vete, vete Oh, Dios Oh, Dios Ahora tenemos que salvar a alguien más No manches ¿A quién vamos a salvar ahora? ¿Qué pasa? 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 Defender Ahora vamos a defender que onda Igual si nos pegan Ese prota no puede morir Ok En donde Oh Si yo supongo que si Oye Voy a tapar el micrófono chicos No ya valimos Ya valimos Lo siento chicos por Hacerle el micrófono Ok No 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 entiendo No aquí no hay video No manches Eso si es No 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 hay No 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 Gracias por ver el video. Ok, no está dando una paliza. Ya valimos, wey, ya valimos. No está dando una paliza. A ver, ¿a quién nos llevó al hospital? Hasta la enfermera, hasta la enfermera. Nos quiere. No manches, les di... Maldición, ¿por qué siempre tengo la razón en esto? Ah, ¿por qué siempre tengo la razón en esto? Ya sé por qué nos dijo eso. Ya sé por qué nos dijo eso. Maldición. 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 ¿Qué? No, si es enfermera, está loca Oh, el infierno ¿Qué onda? Oh, miércoles ¿Qué onda? ¿Están? ¿Están? Ok, parece que morimos, no sé por qué, por los golpes Creo que es Dios Estamos frente a Dios Ah, no, era San Pedro Oh, nos espera la chica que, que, a la que ayudamos Pero, ¿quién es? ¿Una de nuestras hermanas? ¿O la Loli? ¿O la bibliotecaria? ¿Has visto? ¿Qué onda? ¿Pero quién es la chica? Ok, ya comenzaron un escenito de celos acá, ya comenzaron. Ya, ok, vamos a tener una pelea de divas acá, una pelea de waifus. ¿Qué, qué, qué? No, no hacemos eso. ¿Qué, qué? No manches. Sí, güey, son demasiado descandalosos. Sí, güey. Ya, ya está. Ok chicos lo vamos a dejar aquí Ya saben, siempre lo dejamos aquí En esta parte, espero que les haya gustado El video y ya saben no se olviden De ver el siguiente video que va a ser School Days HQ Y después va a venir el reto de la sub Que me dijo que vieron videos en RIM Y no sé Entonces espero que no se lo pierdan Y ya saben a las personas Que participaron en En Costa de School Days, los voy a estar saludando En este video, así que Hasta la próxima muchachos Bueno hasta Hasta un ratito Dentro de unas horas